La Opa, vamos a jugar un poco arriba. Mira, lo que ha sido esto se acertaba así. Y tú no me jodas. ¡Parte! ¡No, no, 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 no. ¡Qué chulo! Y la chapa, mirá, tú no has jugado para acá. Se, 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 se tiene que prender fuego en el rato. ¡Mamá, se vende a presentar!